El mundo atraviesa por un momento difícil que en la Biblia se conoce como el principio de dolores, señales del fin de los tiempos. Soy Mayron Acevedo. Bienvenidos. No solo se habla de desastres naturales, sino que también se habla de crisis política, crisis económica, las nuevas variantes que surgen de la COVID-19 como la Omicron que está golpeando nuevamente al mundo. También se habla de crisis política, crisis militar, también crisis en la parte alimentaria. Son muchas cosas que nos advierten a nosotros que estamos viviendo ya las señales del fin de los tiempos. Estamos ya en los últimos tiempos. Indonesia está atravesando por una grave situación. El número de muertos tras la erupción del volcán Semeru subió a 34, según ha informado la Agencia de Gestión de Catástrofe, mientras que el presidente de este país visita el lugar para inspeccionar los daños. El pico más alto de la isla de Java se despertó, recordemos, el pasado sábado lanzando nubes de ceniza que con la lluvia se convirtieron en arroyos de lodo ardiente, devastando a una docena de pueblos de los alrededores y haciendo huir a la gente. El último balance es que hay 34 personas muertas y 17 desaparecidas, según ha dicho el portavoz de la Agencia Abdul Mujari. Calles enteras llenaron de montones de ceniza gris y barro, cubriendo camiones y casas hasta el techo, como ven en estas imágenes. El pueblo Kurap Kobokap, el más cercano al cráter, fue devastado por las cenizas ardientes que resultaron mortales para muchos residentes, como ven en estas imágenes. Los equipos de rescate trabajan en condiciones difíciles para buscar supervivientes y cadáveres entre los escombros, el barro y las cenizas. Aunque tienen perros para ayudarles, la amenaza del volcán, la inestabilidad del terreno y la lluvia que pueden arrastrar los escombros, eso está ralentizando los esfuerzos. El volcán está mostrando más actividad y es una actividad intermitente con pequeñas erupciones diarias, desde recordemos el sábado que hizo erupción. Hay más de 3.500 residentes que han tenido que ser evacuados de esta zona. Miles de viviendas y edificios han resultado dañados, incluidas 24 escuelas, según datos provinciales del Centro de Gestión de Desastres de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental ASEAN. Como pueden ver en estas imágenes del volcán Semeru, recordemos que el volcán Cumbre Vieja también está en erupción, al igual que el volcán Egena, al igual que el volcán de Hawái. Son muchos volcanes que se han activado en el mundo. Incluso este volcán hace parte del cinturón de fuego del Pacífico, que es una cadena de volcanes que se están activando en el mundo y no sabemos en qué puede terminarlo. Lo cierto es que una de las profecías bíblicas del fin de los tiempos dice, columnas de humo, está en Joel 2.30, columnas de humo, sangre y fuego por causa del pecado de la gente. Estamos viviendo ya los últimos tiempos. La gente no lo quiere ver, la gente no lo quiere entender, pero lo que estamos viviendo son las señales bíblicas del fin de los tiempos. Y tenemos que estar preparados y entender los tiempos que estamos viviendo. Hay que buscar de Dios. Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de pedir perdón por los pecados. De pedir perdón por la maldad de la humanidad. Y ojalá todos procedan al arrepentimiento, porque muy, muy pronto, muy pronto el Señor viene por su pueblo. Estamos en principio de dolores y lo que viene todavía será peor. Soy Mayron Acevedo. Déjanos tu comentario al respecto. ¿Qué opinas de toda esta situación que se está presentando en el mundo? Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!